Bueno, hola gente, acá estamos para continuar con Let's Play, no sé si es un Let's Play porque, no sé, 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 bueno, estamos acá para continuar con Emily Quiere Jugar con la parte 2 exactamente donde nos habíamos quedado, que me quedé acá con, lidiando con la muñeca esta. Esto lo estoy grabando pegadito, pegadito, esperen que yo pruebo que esto esté grabando, que esté todo bien, zip, no sé, no sé la verdad, sé que empezamos a las 11, pasó una hora, se hicieron las 12 y el cartel de la cocina cambió y me dio la instrucción de lo que tenía que hacer con esta, que bueno, en realidad me dice lo contrario, me decía no la mires y lo que tenía que hacer era mirarla. La puta madre, encima no sé si esto lo tengo que hacer moviéndome o quedándome quieto, a lo mejor el tiempo transcurre mientras me muevo y si me quedo, eh, what? Bueno, y no sé si el tiempo transcurre cuando me muevo solamente y si me quedo quieto no sirve, porque supongo que no tendrá gracia porque te quedas quieto y ya está. Yo creo que lo que tengo que hacer es moverme, pero puede ser también lo de moverme, que para que pase el tiempo tengo que ir viendo las notas, también no. ¿Por qué me tiene que apagar la luz, la puta madre? ¿Por qué mierda me tiene que apagar la luz? Cuando me apagan... ¡Ay, no lo puedo creer! Si era así, hay que esperar, sola una. ¡Ay, para ustedes habrán sido dos segundos nomás, viste, porque voy a empezar el segundo video, a ver, voy corriendo a la cocina a ver si... Eh, no te quedes quieto. Y me pone un guiño como de troleo, así que supongo que seguirá al revés, a no ser que ahora me trolee y me tenga que quedar quieto, o sea, y me tenga que estar moviendo constantemente. Bueno, sola una. Avanzamos. O sea que me tengo que quedar quieto cuando aparezca ella ahora. Me apagó la luz. Eh, me apagó la luz, me cerró. Se me... se me... se me... se me... se me te... corta la... ¡No! ¿Dónde está? Estaba acá. ¡Ay, la puta madre! Pero sigue siendo lo mismo, dice que no me quede quieto. Pero... sigue siendo la misma mecánica. No entendí. ¡Ay! La puta que lo vaneó. ¡Ay! Nunca la había visto así. Sácalo y capture. Estaría bueno prender la luz, ¿no? Cuando me deje. ¡Ay, qué horrible que es! Date. Gracias. Prender la luz. La consigna dice que no me mueva. Pero es estúpida. O sea, que no me quede quieto, dice en realidad. O sea, que supongo que lo que tendría que hacer es quedar... ¡Eh! Me voy a quedar quieto. ¿Qué carajo es esto? ¡Ah! Un puto payaso. Y me moví encima. Me quería sacar la duda y me moví. Como un pelotudo. Sí. O sea, sale esta. La de antes. No sé si tiene nombre siquiera. Eh... Sale ella, primero. O sea, sale los dos. Ahora, sale ella y sale el payaso. Que me cagué todo y me quedé quieto. Pero después me moví para sacarme la duda. Y sí, parece que hay que mirarlo. No sé si mirarlo. Pero a lo mejor se suma. Pero lo que sí... Acierto, la una. Bien, ahí sí. Eh... Lo que sí es seguro es que tengo que quedarme quieto con el payaso. La puta madre. Bueno. Ya esta segunda parte no estoy tan estresado como la primera. La primera es horrible el comienzo. Porque no sabes la mecánica. No sabes el sistema. No sabes cómo es que se teletransporta. Ahora que me di cuenta. En el video anterior. ¿Cómo funciona esta? Ya es más fácil. La risita. Entonces a ver si está o no atrás. Hay que mirarla. Y listo. Y con este ahora hay que quedarse quieto. Pero... Bueno. Lo bueno es que cada vez que pasa una hora hay un save. Eso es lo bueno. Ya sé que no tengo que ir a agarrar las notas. Sino que es simplemente aguantar. Esperar. Y nada más. La puta madre me parece. Lo que me gustaría saber es porque a lo mejor hay más notas que no he visto. Porque las notas hay algunas que estaban escondidas. Las que encontré estaban un poquito escondiditas. Pero las grabaciones. Eso sí me interesaría buscarlo. Pero la verdad es que no tengo muchas ganas de moverme. De ir cambiando de lugar. No tengo muchas ganas. Che, esperá. Y si me sale el payaso y esta. No, no puede. No pueden salir al mismo tiempo. Sería imposible. Y tendría que alumbrarla a ella al mismo tiempo que me quedo quieto por el pasacho. Pero quedarse quieto incluye girarse también. Apagar y prender la linterna también. No, no me voy a intentar sacar algo. Simplemente me quedo quieto y listo. El punto es si me salen los dos. ¿Qué hago? No creo que sean tan hijos de puta para mí los dos. No. Espérate. Tengo la duda. Me da la sensación de que no está grabando esto. No sé por qué. ¡Ay! Dios mío, me cagué todo. Dando la espada. Eh... ¿Qué carajos? Eh... No sé dónde está. Lo tengo atrás. Estoy viendo la sombra en el piso del sombrero. Ahí desapareció. Me apareció otra... ¡Ah! ¿Podés prender la luz? La tenés enfrente, hijo de puta. Gracias. Dios. Que tardó en prender esa puta luz. Hola. Y la sombrita. La sombra es pelada. Dios mío, más crípito va a vivir pelada. Andate, por favor. Gracias. Lo bueno es que hacen ruido. Esto sería lo más cercano a Five Nights at Freddy's que jugué, ¿no? Porque el Five Nights at Freddy's que me lo regalaron el primero. Ay, el segundo no me acuerdo si lo tengo o no. No lo jugué nunca. Porque además de que el juego no me atrae. Dije que cuando lo jugara lo iba a grabar. Al menos, no para terminarlo. Pero al menos las primeras impresiones. Por lo decirlo de alguna manera. Y esto creo que es parecido, ¿no? Aguantar que pase el tiempo. Y aguantar. Ay, pero esperate. Ya sé. El payaso fue fácil. Porque voy corriendo a la cocina. Leo la consigna. Y ya tengo una pista. Una pista no. La pista completa. Pero si aguanto hasta las dos. Va a aparecer un tercer muñeco. Y el tercer muñeco va a tener una consigna distinta. Y se va a sumar con los dos anteriores. ¿O no? Eso sí que sería bastante rompehuevos. ¿Dónde está? Ay, lo veo. Está ahí a la izquierda. Aunque en realidad hace como un ruidito. Hace ese ruidito raro. Y hace como un... Y ahí ya sé que se va. Sí, la verdad es que cuando ya te aprendes los sonidos y las mierdas, deja de dar miedo. Y es simplemente esperar. Y ya está. La cosa es cuando empiecen a aparecer los muñecos nuevos. Ahí va a ser jodido. Además de que el sótano. No sé a qué hora voy a tener que ir al sótano. Lo bueno es que hay safe por cada hora que pasa. Eso es lo buenísimo que tiene. Andate, please. Please. ¡Ay! La tengo atrás. Me tardé en darme vuelta porque me estaba rascando el brazo. ¡Eh! Dios. Ahí salieron los dos juntos, ¿eh? Aunque con él me tengo que quedar quieto, pero... Si no le he alcanzado a alumbrar, estaba jodido. Aunque no sé si lo de no moverse es cuando pone las manos así como mimo. O haciéndome seña de que me quede quieto. O apenas aparece. Voy a ir así. Yendo, viniendo. Porque ya sé que me aparece atrás y doy la vuelta. ¡Ay! Me cagué todo. Llegamos a las dos. Y ahora qué mierda va a salir. Voy corriendo a la cocina, ¿eh? No les quepa ninguna duda. Cocina, cocina, cocina. No corras de Chester. Bueno, al fin tengo un nombre. Se llama Chester el de ahora. Y dice no corras. Así que voy a tener que correr. ¡Ay! No es lindo. Voy a tener que correr de este nuevo que se llama Chester. Que no sé cómo se llama. Que no sé cómo se llama. Que no sé cómo se ve. Me apagó la luz. No sé si me aparecerá. ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡La puta madre! No lo podía ver. Boludo. No lo podía ver. Bueno, ya está todo. A las dos. Llegamos a las dos. La puta madre. Encima se ríe igual al de la serie que... Es el hijo de puta que estaba al comienzo sentado en el mesón de la cocina. La puta madre. Encima se ríe el hijo de puta. Bueno. Parece que aparece solo. Así que... Punto a mi favor. La cosa es que voy a tener que correr mejor que deje las puertas abiertas. Pero no sé si me aparece a trago adelante. ¡Eh! ¿En serio? No me jodas. Bueno, no creo que aparezcan al mismo tiempo, ¿no? Porque encima que uno me pide que corra y el otro me pide que me quede quieto... Pero me aparece atrás o no el Chester. Porque no lo vi. Quiero entender su mecánica. Pero como no vi dónde me apareció... Me cagó. Completamente. Puede aparecer ahí que hay sombra... Y no lo voy a ver en mi puta vida. Joder, puta. Joder, puta. Joder, puta. Pero si... Encima no me fijé si yo estaba de frente o atrás cuando me... Cuando hizo el... Pelotudo, mira. Así que hasta que no sepa si me aparece atrás o adelante no voy a poder pasar esta hora. La digo esta noche, ¿viste? Que para mí son todas las noches. Me muero y empiezan la noche otra vez. Pero bueno, como les digo, encima es muy chiquitito. Así que puede estar enfrente. O sea, me puede aparecer acá atrás de la caja. Y yo me doy vuelta y está ahí atrás, ¿viste? Hola. Es cómico el payaso. Más que... Más que cagarme. Se me hace gracioso. Bueno, Chester. Quiero sacarme la duda si aparecés atrás o adelante, papu. Ahí está. Hola. Uy, uy, uy. Ah, cuando hizo la risita... La segunda risita es porque... Se fue. Espero. Ahora se... Ahí está. Cuando hace el... Como que se va. El Chester de mierda... Apareció. Se rió. Y desapareció. Y volvió a aparecer. Pero ya sé cómo es. Correr. Y cuando hace el segundo ruido... Desapareció. ¡La puta madre! Al menos no aparece la otra. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ay, lo vi! ¡Lo vi, lo vi! Desapareció. Cuando se ríe es porque se va. Me gustaría tener... Mantener las luces prendidas. Por mi bienestar psicológico. O directamente corro, ¿viste? Cuando aparece. No, pero... Es que se teletransportó... Una segunda vez. Pero me sigue dando estrés. Mirá. Cuando aparece me sigue dando estrés. Porque no sé en qué lugar aparece. Como es chiquitito el hijo de puta. Que pase la hora, por favor. Por favor. ¡No! ¡No! ¿Dónde estás? ¡Ahí te vi! ¡Hijo de puta! ¡Ahí se fue! Me apaga las luces. Todas las luces me apaga, eh. ¡Uy! ¡Quietito! Es que me da risa, mirá. La gente que le tenga miedo a los payasos la pasará horrible con ese. Pero a mí me da una risa. El hijo de puta. Con todos los dientes amarillos, eh. Y el ruido que hace. ¡Uy! No sé. Todo depres porque no me pudo matar. Dios mío. El Chester me da ansiedad. Ese hijo de puta me está dando ansiedad. Por suerte no apareció la otra. ¡No! ¡No! ¿Dónde? Te vi, hijo de puta. ¡No! Casi me agarré porque me quedé trabado con la pared. Vamos a darle prender las luces. La misma rotina. Estoy repitiendo lo... Estoy repitiendo lo mismo. Si se fijan, estoy haciendo siempre lo mismo. Voy, vengo, voy. ¡Ay, Dios! ¡Qué rápido! Voy, vengo, voy, vengo. Y prendo las luces que apaga Chester. Y listo. Espérate. Compruebo que estoy grabando todo esto. Bien. Zip. No sé si tengo que aguantar toda la puta noche hasta las 12 de nuevo. Que sería bastante hardcore, eh. ¿O hasta qué hora? A lo mejor es hasta que salga el sol. Pero como está todo cerrado, ¿viste? Podría estar el sol perfectamente. ¡No! ¡No! ¿Dónde? Ah, siempre... Me aparece el mismo lugar siempre, cuando me paro ahí. Siempre aparece el mismo lugar, eh. Cuando me paro acá, siempre aparece ahí. Así que ya lo tengo caqueado ese. ¿Y esto? No lo había visto, la manzana. ¡Ay, la puta! Le estoy viendo ahí. De cote. Esto. Se me está haciendo bastante larga a esta hora. ¿Dónde ya está? Hay un cuadro de un tipo, supongo que... Será el padre de Emily, ¿no? Que todavía no hemos encontrado el cuerpo de los padres. Ay, la puta madre. Bien, vengo acá. Miro hacia ahí. Y aparece ahí, ¿no? ¿No? Parece hijo de puta. ¿Por qué? ¿Por qué apareció a medias, Chester? No me gusta eso que hizo. De aparecer a medias. No me gusta nada. Pero nada, nada, eh. A lo mejor me tendría que mover más por la casa. Para que pase el tiempo. En vez de estar solamente en estos dos salones, ¿no? Tal vez. La puta madre. Ahí está. Me voy a mover un poquito más por la casa. ¡Ay! Me cagué todo. Pensé que me había... Que me iba a... Listo, llegamos a las tres. Y ahora tengo que ir corriendo a la cocina y ver qué carajo va... A ver. ¿No es esto divertido? Pero eso no es una instrucción, hijo de puta. ¿Qué mierda tengo que hacer ahora? Eso es un troleo, no es una pista. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me mierda? Igual por los sonidos ya los reconozco, pero... Ay, qué pará. Voy a soñar con esta mierda, ¿eh? Otra. ¿Qué carajos? Ni siquiera venimos a mirar el mouse. Ah, mira, mira el mouse. A mover el mouse. No sé si afecto o no, pero... Dejá de apagarme las luces. No sé cuál de todos de los tres que conozco son... No, eran tres. Cierto que eran tres, no puede aparecer otro más. Eran tres. En el dibujo salía Emily con los tres, así que no hay otro más, ¿no? Y Emily está en el sótano, así que no puede venir. Así que supuestamente aparecen tres. El payaso, la tipa, la muñeca... En Chester. En serio que es gracioso porque la primera parte la pasé mal, en serio. ¡No! ¡No! Ahí está. ¡Otra vez! Encima no escucho el ruido de que se va. No sé ni dónde aparece ni... Dios. Qué horrible. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡Ah! Hola. Hija de puta. También esta. Aparece los tres. Va a aparecerme atrás, ¿no? Ahora. Dale. Dale. No te veo. Ahora sí te veo, hija de puta. Me querías cagar, ¿no? Encima me apagaste la luz. Hija de puta. ¡No! Hijo de puta. Encima lo escuché que apareció Chester y corrió. Y me cagué todo. Aunque lo escuché medio lejos, igual me cagué. Igual me cagué todo, che. Una puta madre. No puedo con los tres. Es demasiado para My Body. Estaba diciendo, encima, que la primera parte fue horrible. Porque no sabía una mierda como eran las mecánicas. Y estaba simplemente inmerso en esta mierda. Y ahora que ya todo tiene un patrón. Es mucho más fácil. Pero la verdad. Las primeras se sufren, ¿eh? La primera vez siempre duele. ¿Qué carajos? Lock me up. Deja de apagarme las luces. ¡No! Hija de puta. Te estoy viendo. Voy a prender la luz. No, aparecerme atrás ahora. ¿No? Dale. Dale. Ya tengo preparado el mago para darme vuelta. ¡Puta! Vale, me cago. ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Ay no! Escucho, Chester. Yo me acerco a esta para alejarme de Chester. Está como encorvada. Dios. Aparece, por favor, que quiero ir a prender la luz. De allá. La derecha. Que no me gusta ver un lugar oscuro. Aunque ya sé que no... Como aparecen. Me pone nervioso ver el... ¡No! ¡No! Es que tengo que hacer un giro de 180 grados y con todo oscuro me cuesta un poco, viste. Desaparece, por favor, y no vuelvas. Desaparece, dale. Por favor. Gracias. Déjame prender las luces. Tengo que ir a prenderlas rápido. Y me la apaga. Qué hijo de puta. Bueno, son casi las cuatro. No sé si llegar a las cuatro y dejarlo. Y sigo mañana en la noche porque ya está... Aunque podré cerrar todo y listo. No sé dónde está. Creo que lo tengo al... Atrás a la izquierda creo que lo tengo. Sí, creo que lo tenía acá arriba. Pero bueno, si voy a llegar hasta las cuatro y lo voy a dejar... Espérate, no sé cuánto tiempo voy. 23 minutos. No sé, es muy corto. Para lo que son... Para lo que son los videos míos comunes es demasiado corto. Pero creo que si voy a aguantar hasta las cuatro... Y lo voy a dejar ya. Creo que avancé bastante. Ya sé que es así. No tengo que ir a buscar notas ni grabaciones. Aunque lo hice en la primera parte. Supimos un poco del lore. Del lore. Del lorecillo. A lo mejor hay más cosas que podré agarrar después. Intentar entender, pero bueno. La cosa que ya más o menos lo tengo aprendido. Cosa que es un poco triste. Porque cuando ya sabes cómo funcionan... Ya lo dije. Ay, gracias. Las cuatro. Cuando ya sabes cómo funcionan... Cuando ya sabes... Es como que se pierde ese cagazo de no saber cómo mierda se evaden, ¿no? Ay, ahora no sé qué carajo va a salir. Si antes eran los tres juntos. Ahora que son las cuatro, ¿qué va a salir? Bueno. Si lo voy a dejar hasta acá... Mañana no sigo. Ahora me voy a ir a dormir. Me voy a despertar en un rato como a las once del mediodía. Voy a ver si grabo otra cosa. Y mañana a la noche, como diría Mirta Legrán, nos vamos a reencontrar mañana. Porque no quiero tocar esto. No quiero tocar esto mañana. No sé cuántas horas tendré que aguantar. Pero bueno, esto lo que estoy grabando seguido. Y cuando ustedes vean la primera parte... Esto ya obviamente ya está grabado. Más la estoy subiendo ahora en la primera parte. Como ustedes vean esta. La tercera seguro que ya va a estar grabada. Pero bueno. Muchísimas gracias a la gente por ver el video. No sé si es un let's play o no. Una serie de gameplay simplemente. A lo mejor sí le pongo let's play y toda la mierda. Que recibe porque tiene un montón de let's plays pausados. Este imbécil y empieza otro este. Y bueno. Este te Casper. Bueno. Gracias por ver. Gracias por comentar. Y nos veremos en la próxima. Ah, si tienen tips... Bueno. No sé para qué digo esto. Si seguro ya me habré terminado el puto juego cuando vean esto. Pero bueno. Tips o cosas del lore que conozcan. Si quieren decirles en los comentarios pongan el que se spoiler antes por las dudas. Y bueno. Nos veremos cuando nos veamos. Chau chau.